¡Suscríbete al canal! 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 es un mal acostumbre en mi... y viene un error... vienen varios a la vez es común en mi y aquí tenemos... Q K U otro carácter japonés y ahora vamos a preparar un carácter sencillito si Hace algunos caracteres en japonés, así que... Es el más sencillo de todos. Así que... No le veis problema. Y aquí tenéis... Ro. Ro. Es un cuadrado. Vamos al ocho. Ya cada vez nos quedan menos. Siento que esta parte ya sea la que tiene el sonido más distorsionado. Intentaré solucionar los problemas de estos vídeos... En los siguientes. Pero por ahora tendréis que conformaros. Sorry. Pero por lo menos mi voz se oye. Ahora vamos a preparar otro carácter... Larguito. Y aquí tenemos... Sue. Y ya se acabaron los caracteres. El último puzzle de hoy va a ser algo... Más dificilito. Así que... Vamos allá. Hay un montón de filas con dieces. Así que vamos a hacer primero las dieces. Otra de diez. Aquí hay seis. Cuatro, cinco. Muy bien. Es que este... Es el más sencillo de todos los picoros que he superado... En estos últimos años. A ver. Vamos a ver los otros ocho. Lamento que esta parte ya salga más borrosa. Es que aquí ya se me estaba agotando la memoria. Así que... Mil perdones. Pero al menos... Aquí tenéis una constelación. En el próximo episodio de Mario Picross... De Mario Super Picross... Vais a vernos cuantos más. Partid a la Jota.